¡Mahís, machista! ¡Vos sos el terrorista! Tener a militares dentro de la Asamblea Legislativa, muchos decían que no había pasado ni siquiera en el tiempo de dictadura militar. Entonces, representa un peligro para la democracia en El Salvador, ¿verdad? Democracia que se consiguió después de 12 años de guerra y donde hubo demasiados muertos. Por algo el gobierno no celebró los acuerdos de paz este año, queriendo borrar la memoria histórica de mucha de esta gente, pero aquí hay muchos jóvenes. ¡Suscríbete al canal! Hay una negativa del presidente también de escuchar a la sociedad civil y al movimiento feminista concretamente. Las medidas que toma el gobierno o los gobiernos que han tomado todo el tiempo tiene que ver con reprimir y esto significa sacar cuerpos de represión, militares, policía nacional civil, a las que le dan mayor poder. Y estos van a las comunidades y lo que hacen es generar también más violencia sexual, acoso sexual, porque la relación de poder ahí es obvia, ¿verdad? Es un militar que ha llegado a controlar el territorio, ¿verdad? Entonces los cuerpos de las mujeres en ese sentido también se convierten en esos territorios que son conquistados. ¡Aquí la latina y quiebre, quiebre, quiebre los machistas! Son los cuerpos uniformados los que mayormente son los violentadores de los derechos humanos, de las mujeres específicamente, y en esa nos incluimos las mujeres trans. Están en peligro de desaparecer los derechos humanos, los pocos que todavía quedan para algunas poblaciones. Es decir, ahorita ni siquiera contamos con una ley de identidad de género que garantice el derecho siquiera al nombre de nosotras como poblaciones. Denunciamos el tema de no defender un Estado laico, no puede llegar a un recinto como el Salón Azul a ser una oración. O sea, si bien criticamos acciones como estas anteriores que los diputados y diputadas han hecho, esto es un claro retroceso y va en detrimento del Estado laico. ¡Abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer! Para nosotras, en términos simbólicos, lo que sucedió ayer es muy fuerte. Es una carga, o sea, parece que se olvidó todo lo que hemos vivido, ¿verdad? Entonces, y una necesidad también de controlarlo todo, pues, por parte del presidente. Entonces, no entendemos si quiere ser presidente o quiere ser un dictador. ¡Se va a caer! ¡Arriba el feminismo que va a vencer! ¡Que va a vencer! ¡Que va a caer! 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 ¡Que va a